Con ibuprofeno no quieren curar Con ibuprofeno no quieren curar Diclofenaco pa' todas las enfermedad Diclofenaco pa' todas las enfermedad Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Con ibuprofeno no quieren curar Con ibuprofeno no quieren curar Diclofenaco pa' todas las enfermedad Diclofenaco pa' todas las enfermedad Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Con ibuprofeno no quieren curar Con ibuprofeno no quieren curar Diclofenaco pa' todas las enfermedad Diclofenaco pa' todas las enfermedad Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Con ibuprofeno no quieren curar Con ibuprofeno no quieren curar Diclofenaco pa' todas las enfermedad Diclofenaco pa' todas las enfermedad Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudia los huey para engañar a los pueblos Cogiboprofeno, no quieren curar Y no verá como a todas las enfermedades Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudia los huey para engañar a los pueblos Cogiboprofeno, no quieren curar Y no verá como a todas las enfermedades Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudia los huey para engañar a los pueblos Cogiboprofeno, no quieren curar Cogiboprofeno, no quieren curar Y no verá como a todas las enfermedades Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudia los huey para engañar a los pueblos Si usted estudia los huey para engañar a los pueblos Cogiboprofeno, no quieren curar Cogiboprofeno, no quieren curar Y no verá como a todas las enfermedades Y no verá como a todas las enfermedades Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudia los huey para engañar a los pueblos Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Cojiboprofeno, no quieren curar Ticlopedaco para todas las enfermedades Oiga doctores, para que estudiaron Oiga doctores, para que estudiaron Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos Si usted estudiaron fue para engañar a los pueblos